Fiscalía de Venezuela cita este lunes a Edmundo González, en el marco de una investigación por presuntos delitos relacionados con la denuncia de fraude en la elección presidencial del 28 de julio. La Fiscalía de Venezuela citó para el lunes al candidato opositor Edmundo González Urrutia, sobre quien pesa una investigación penal tras denunciar fraude en la elección presidencial del 28 de julio, por presuntos delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público, entre otros, informó el organismo este sábado. El ente informó en su cuenta de Instagram que la cita es el día 26 de agosto del 2024, a las 10 horas de la mañana, a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho relacionado con la publicación y mantenimiento de la página web, HTTPS, resultados.com. La boleta hace referencia a un sitio web en el que la oposición publicó copias de actas electorales que, asegura, prueban la derrota del presidente Nicolás Maduro, reelecto para un tercer mandato de seis años, 2025 a 2031, ante González Urrutia. El abanderado de la oposición deberá rendir declaraciones por presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, detalla el texto. El Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamó a Maduro reelecto con 52% de los votos, mientras que la oposición, encabezada por María Corina Machado, asegura que su candidato ganó con 67% de los sufragios, según las copias de actas que divulgó en la web. El chavismo asegura que son forjadas. El 5 de agosto, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra González Urrutia y Machado por instigación a la insurrección, entre otros delitos, luego de que pidieran a la Fuerza Armada cesar la represión de protestas desatadas tras la publicación de los resultados electorales y dar la espalda a Maduro en una carta abierta en redes sociales. El fiscal general, Tarek William Saab, responsabilizó a González Urrutia y a la dirigente opositora de hechos de violencia en protestas que registran 27 muertos-2 de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Ante un recurso introducido por Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, convalió el jueves los resultados y acusó de desacato a González Urrutia por negarse a acudir a las audiencias del proceso de peritaje de material electoral. La Corte anunció que enviaría su fallo a Saab de cara, sanciones, va a tener que dar la cara, subrayó el fiscal el viernes. González Urrutia está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando asistió a una manifestación opositora. Se ha limitado a hacer publicaciones en redes sociales. Maduro ha pedido cárcel para Lima, chao.